Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Como sabemos este partido no se verá por televisión abierta, va por televisión de cable, así que amigos ya lo saben, dejen su buen like y también suscríbanse. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los dirigidos por Andrés Lillings están fuera de la zona de clasificación y la única manera de seguir aspirando al repechaje es venciendo al equipo de Tigres. Como recordaremos el equipo de Pumas viene de vencer a Necaxa la jornada pasada, ahora intentarán hacer lo mismo cuando reciban al equipo de Tigres. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti llegan motivados después de conseguir una gran victoria agónica entre semana en Ciudad Juárez, cuando derrotaron 3 a 2 al equipo de Braavos, resultado que los llevó a la novena posición y ahora buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Pumas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de EasyTV o también va por la señal de aficionados. O bien si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado o si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.